y qué tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal de cómo descargar play underground bueno si por tu light la política pero como descargar un líder bueno luego tienen que hacer es dejar el link que le dejaré en la descripción la página web solamente tiene que darle a descargar los requisitos mínimos dicen requisitos mínimos windows 7 windows 8 windows 10 64 bits los recomendables 32 bits bueno no sé si haga bueno y y core y 2 y 3 y hoy dije un y core y 3 y yo que jugaba en un mundo en un tecordó 2 y 4 y gerrán si el diré que si o que de su versión y también hay y dice requisitos mínimos mata bien chiquito bien porque no tienen que hacer porque ahí también dolor también el requisito verdad después que van los requisitos ya que su computadora está todo bien bien si tiene un intercordó dúo 8400 descarguen sólo y si tienen una tarjeta de vídeo una 750 con una con intercordó dúo 800 488 mil 400 si de cárgan son mínimos de verdad comprobado por mí no me iba durísimo ya que me cambia aún un corre bueno lo único tiene que darle así siguiente y aquí va a aparecer y le dan a aceptar le dan a siguiente le dan acepto los términos siguiente bueno yo lo voy a examinar porque ese se dedico local se está lleno déjeme dale para acá no aquí tiene que decir chiquito no yo dije que un móvil pulita vamos a crear un acceso directo claro papá y ahora le damos a instalar bueno lo que se le está instalando no crean que el juego mi gente si creen que el juego lo que se le está instalando ese es el launcher en la un 7 femme todo empiecho con que lo que se le está instalando es el la un que la unłem ongel republican no después donde segurando o lee no tengo esa y ahí una vorgen me traiciono me traiciono ok, ya va a entrar ahora si entró, tu no ves que es eso de lo mío bueno, ahora que me entro pero es que lo que digo que tu no entras el día chico ya, se cayó una valla pero bueno, bueno mi disculpa pensé que se había guardado la segunda sabe que yo lo dejé como si fuera como cuando uno se estaba bloggeando con facebook verdad, pero que yo dejé yo dejé el video y lo hice y pensé que se había guardado y no se guardó, entonces comencé a descargar y les dije a ustedes que le iba a dar un gameplay pero bueno, espero que les haya gustado el video y espero que les haya explicado bien y bueno, si les ha gustado solamente no olvide darle un like y lo dejo con el gameplay y 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 No hay nadie, nadie en este battle, grow player, un no Agazapado, los tengo a tiro, llevo una mira por cuatro Gracias al casco se salva del disparo, yo llevo una sardín para golpearte el cráneo Interesante, al final quedan muy pocos, campeando durarás mucho menos que los otros Es peligroso como cruzar ese puente, puedes correr mucho pero nunca de la muerte Yo sé que tú planeas emboscarme, pero cuando yo llegue no tendrás ni tiempo para dispararme Porque mi estrategia es sorpresiva y agresiva, es más tú no lo sabes pero te tengo en la mira Pum, disparo, directo en la cabeza, se nota que te falta más habilidad y destreza Quedamos solo dos, ahora te demostraré, que yo soy el mejor, en este juego ganaré Rap, escucha atento, el mundo es buen enemigo, estás vivo o estás muerto Rap, escucha atento, la sangre fría, aquí nadie es amigo, si te ven que errar tu vida Y no, no tengas miedo si quieres vivir ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate cabrón! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Suscríbete al canal!